En tiempo récord, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional resolvieron el feminicidio de una mujer de 29 años de edad ocurrido en una vivienda del barrio Manrique de Medellín y lograron la judicialización del presunto responsable. Los hechos ocurrieron este 7 de mayo, cuando la pareja sentimental de la víctima, al parecer en estado de embriaguez, habría estrangulado a la mujer. Cuatro horas después de conocido el hecho, la Fiscalía solicitó la orden de captura en contra del presunto victimario, la cual fue materializada este jueves 11 de mayo por la Policía Nacional en el municipio de Gómez Plata, Norte Antioquia. Según la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la URI, antes de su muerte, la mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia física y verbal y psicológica, pero nunca denunció los hechos. Durante las audiencias concentradas, el victimario no se allanó a los cargos imputados por el delito de feminicidio agravado. La Fiscalía habla con resultados.